Mamacita No importa lo que digan de mi vida La quiero hasta que Dios me la conceda No importa que me digan que es muy falsa La quise y la quiero todavía Si al caso yo pudiera estar contento Allí donde se encuentran sus caricias Yo fuera hasta la gloria de los santos Allí la encontraría muy tranquila Música La sombra de los árboles ya crecen Y aquellas ferramitas que sembré Un día llegarán hasta las nubes Allí te entregarán tus floreses Si al caso un día con otro no me miras Espera que algún día regresaré Entonces amorcito de mi vida Contigo solamente yo estaré Música 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 Música